No digo mi vida, no yo quiero gozar en la casa, si soy yo, soy parrano, enamorado, un perro, un apostador, sé que la muerte no te rompa, la muerte me llegará, por eso me gana la vida, por lo digo la vida. Casi me gusta vivirla, me gusta jalar la banda, cuando agarro la parranda. Casi me gusta vivirla, yo toco con mis amigos, y no hay de quien yo me esconda. Casi me gusta vivirla, yo toco con mis amigos, y no hay de quien yo me esconda. Casi me gusta vivirla, yo toco con mis amigos, y no hay de quien yo me esconda. la onda que la muerte me llegará por eso me gusta cargar la vida con amigo la vida y si me gusta vivirla me gusta callar la banda Cuando agarro la parranda Así me gusta vivirla Yo vivo con mis amigos Y no hay de quien yo me escucha Ándale pues compadre, ándale pues por aquí estuvo esta bonita canción Así es mi vida ¿Era compadre Sergio? Así es, así es